Ejemplo de la mujer venezolana, símbolo de fortaleza y valentía. A 223 años de su natalicio, el pueblo de Venezuela honra a la heroína Luisa Cáceres de Arismente. Al frente de una verdadera batalla, ella cumplió su papel. Entonces, cumplamos nuestra tarea, lo que importa es la perspectiva histórica de la construcción de una patria. Patriota, aguerrida, fiel defensora de la libertad, esta digna mujer no doblegó sus ideales ante el yugo imperialista. Los valores de desprendimiento que siempre dejaron huellas, como el desprendimiento de Luisa Cáceres de Arismente por la causa de la patria. Reivindicando apasionadamente la participación femenina de un tiempo estelar de la lucha de la independencia. ¡Que viva nuestra gloriosa Luisa Cáceres de Arismente! Tenemos la fuerza, el poder, la voluntad, tenemos sangre de libertadores y nuestro destino es vencer.